¿Caída libre o no? ¿Caída libre? ¿Qué es la caída libre? Pues la caída libre es cuando tú coges un objeto y lo dejas caer entonces tienes que comprender que es un movimiento rectilíneo y es muy importante el sistema de referencia nosotros vamos a colocar siempre el sistema de referencia en el suelo vamos a llamar I a la altura y la I del suelo va a ser cero y de ahí para arriba va a ser positivo y va a ser negativo ¿Vale? ¿Qué más? Para arriba todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo y lo que vaya por abajo va a ser negativo es decir, la aceleración que es la de la gravedad va a ser negativo ¿Vale? la aceleración menos 9,2 metros partido segundo al cuadrado ¿Vale? Entonces, sabiendo eso es muy fácil escribir las ecuaciones del MR1 velocidad inicial igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y la aceleración más el tiempo menos 9,2 metros ¿Vale? ¿Vale? Y la altura como siempre va a ser la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Entonces, primer modelo del problema Dejo caer una pelota desde 20 metros de altura ¡Vale! 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 Cálcula A Tiempo en llegar al suelo que los tiranos en llegar al suelo Aquí que ve que condición cumple el objeto cuando llega al suelo. La velocidad final, mille y metro entre todos los suelos. Entonces, la condición es que la altura es cero. Como es la altura cero. Cuando va a llegar a tocar el suelo, la altura es cero. ¿La altura final? Entonces, la altura inicial es 20 metros. La aceleración es menos 9,8 por el menos 1. ¿Vale? No tenemos muchos estimados por ahí corridos. Y la velocidad inicial es cero, porque los suelos. Entonces, solo tengo que sustituir. Y final, cero igual a inicial, 20. Más menos inicial que es cero por el tiempo que no lo sé. Más un medio por la aceleración que es menos 10 por el tiempo al cuadrado. Y de aquí saco el tiempo. Me queda menos 20 igual a menos 5t al cuadrado. Y t de aquí saldría. Menos 20 partido de menos 5 igual a t al cuadrado. t al cuadrado igual a 4. t igual a 2. Menos 2 igual a 3 igual a t al cuadrado. T .. La solución que vale es 2 segundos. La otra no puede ser. Y velocidad con la que llega a cero es la otra fórmula. La velocidad inicial, cero, más la aceleración, que es menos 10, por el tiempo. Menos 20 metros por segundo. ¿Por qué es menos? Porque va para abajo. ¿Vale? Menos 20 metros por segundo, ¿cuántos kilómetros por hora son? Sería... 73 y pico, 80. Por 3,6. 72 kilómetros por hora. ¿Vale? Si te tiras de una altura de 20 metros, es como si fueras en el caso de 72 kilómetros. Requiero que me hagas una tablita, me hagas 3,4 kilómetros, si caes de 30, o desde 40 metros y desde 60 metros. ¿Vale? A ver... A ver lo que le pasa, o con qué velocidad llegas a él. ¿Vale?